Seguimos en Scala Clásica y ahora sí, todo listo para la largada de los 500 kilómetros. El semáforo que ya está en rojo, los autos vienen en movimiento por la recta principal, se apaga el semáforo y se largan nomás. Rugen los motores de las 54 máquinas que protagonizan esta última carrera del año, la carrera de larga duración que define muchos de los campeonatos. Ocho categorías representadas en todas estas máquinas que siguen pasando en el autódromo capitalino, mientras la punta la hacen los dos autos de la GT1, José Vizil con la Toyota Celica, seguido de Gustavo Hidalgo con el BMW Serie 3. Más atrás Hugo Olmi, Manuel Elizabe y Daniel Cajiano, la Sierra de Romanelli, más atrás el Ciroco de Maliar, un poco más atrás el puntero de la GT3 Germán, Belexon. Y más atrás, sí, ya vienen los autos del turismo, mejorado histórico, la categoría F, la más potente de las dos. Mientras vemos cómo pelean entre las distintas categorías, TMH Light, DTNH, Monomarca 128. Problemas ya, o humo por lo pronto en uno de los autos, mientras los punteros vienen por la recta opuesta llegando a la horquilla, muy pegaditos los dos de adelante, hicieron una luz tremenda sobre quién viene en este momento tercero, ese Elizabe que pudo dar cuenta de Hugo Olmi, se lo dejó a Daniel Cajiano, ahora los dos BM van a tirar juntitos. Belexon liderando el tercer pelotón, ya habíamos visto antes de iniciar la carrera cuáles eran los posibles candidatos al campeonato, también pasa lo mismo con el DTNH y ya empezaron los toques, el auto de Prado que se cruza completamente en la horquilla, lo tocaron de atrás, lo hicieron hacer un trompo completo, por suerte nadie le pega, da vuelta la máquina y sigue en carrera, esto es muy largo, nada está definido, queda muchísimo terreno todavía por recorrer. Mientras ya cambió la punta porque Gustavo Hidalgo dio cuenta de la Toyota Celica, de José Vizir, Manuel Elizabe que comanda el segundo pelotón, empieza a distanciarse de los autos de Olmi, de Cajiano, mientras en la GT3 Blumenfeld dio cuenta de Belexon, pero este se sigue llevando el campeonato, muy mezcladas las máquinas, sigue el humo en el auto 182 de Diego Muniente, mientras veíamos cómo lo pasaba por afuera el 128 de Vardal, que en este momento está siendo conducido por Roberto Albamonte, y el primer auto en entrar a boxes es justamente quien venía liderando la carrera, una lástima, a ver qué le pasó a Hidalgo. Gustavo, ¿cuál fue el problema? Temperatura, temperatura. ¿Es grave o están viendo si lo pueden solucionar? Y ayer ya estábamos dudando si se había soplado la junta, le apretaron la tapa e hicimos una prueba hoy, pero estábamos en duda ya. Otro BM que va para los boxes y esto parece más grave, entra directamente a la zona de taller. Ayer tuve una falla y ahora la volvió a hacer, así que bueno. ¿Pero del motor o es un problema de tracción? No, es un problema eléctrico, de nafta. No, es un problema de nafta. Lento el auto de Prado, también uno de los aspirantes al título. Una lástima, empieza a andar muy lento, lo pasan sus contrincantes, ya les sacaba una vuelta el puntero que ahora volvía a ser José Vizir con la Toyota Celica, que en este momento entra en trompo. Se queda parado el auto, humo que sale del capó. Probablemente algún problema mecánico. vemos otro auto que se despista. Uy, impresionante el dibujo que hizo Pablo Asi. Entró completamente cruzado en el frenaje antes de llegar al Curbón. Seguramente había aceite en la pista. Vamos a corroborarlo con José Vizir. ¿Qué pasó, José? Rompió el motor. ¿Pasaste de vuelta o no? Llegué a la chichana de Azcari como siempre, con el mismo régimen de siempre y después de ahí no anduvo más. Ya empieza a sentirse el rigor en la carrera de larga duración. Ahí están los auxiliares tirando cemento como para tapar la mancha de aceite que dejó también este otro auto, el de Gastón Gómez. Otro auto roto, otro abandono. Bueno, Alberto, te iba a preguntar qué te pasó, pero bueno, acá está. Bueno, sí, lamentablemente se rompió, se salió una biela. No quedó en el lugar que tiene que estar, pero bueno, mala suerte. Venía muy bien, Gastón venía haciendo unos tiempos muy buenos. Venía primero, segundo. Bueno, se rompió. Mucho calor en esta jornada, mucha exigencia para estos autos veteranos. Y se relanza la carrera. Ligó entonces Manuel Elizabe, que está compartiendo butaca con Pablo Falconi. Tenemos autos mezclados porque ya los punteros le han sacado vueltas a unos cuantos. Sin duda, la carrera más complicada y también la más linda del calendario. Año tras año, esta carrera permite a muchos pilotos compartir la butaca con amigos o con corredores, ex corredores profesionales que se acercan y que vuelven a sentarse una butaca de un auto de competición. Mientras nos vamos a la Camarón Borde, uno de los autos del desafío Turismo Nacional Histórico, el auto de Lama Cizarín, que manejaba este último porque veíamos desde adentro cómo sufría un despiste ocasionando el accidente más importante de la jornada. Un tremendo golpe, el auto quedó bastante dañado. Por suerte el piloto no sufrió ninguna consecuencia física. Ahí veíamos otro auto cruzado en el medio de la trayectoria. Por suerte lo pudieron esquivar. El auto de Dosso y Sanguinetti, que podía seguir, pero retrasado, mientras el puntero seguía estirando. Diferencias con Olmi, con Cajiano y con Romanelli, que empezaban a hacer diferencias sobre los demás. Muy buena performance del auto de Blumenfeld, que corren padre e hijo. También otra de las posibilidades que otorga el compartir la butaca en los 500 kilómetros. Muchas duplas conformadas por hermanos o padres e hijos, como en este caso los Vallejos. Nos vamos entonces a la última pausa del programa.